Ya se sienten los aires navideños en la capital y para crear el mágico ambiente, Enatrell trabaja en la instalación de la iluminación y adornos. En la avenida de Bolívar a Chávez están listos los cruzacalles y se avanza en la colocación del árbol de la Plaza La Fe. Nosotros llevamos un 70% ahorita en la avenida Bolívar, tenemos 27 cruces de calle, ya llevamos instalados 16 y posiblemente para el día jueves ya los tenemos instalados todos. Tenemos unos que se llaman cintas, hay rosas y hay solo uno del año pasado, pero sí son adornos muy nuevos que tenemos ahora en este año. Ya comenzamos poniendo la parte central del árbol, pero ahora viene lo que es la reparación, instalaciones de luces nuevas, instalaciones de todo el sistema que trae el árbol. Mientras, en las instalaciones de la gerencia de transmisión, colaboradores de la empresa se apresuran en decorar los adornos que se destinarán a las rotondas y avenidas. Estamos encargados de hacer la rehabilitación y construcción de adornos y figuras representativas para esta temporada de Navidad. Nuestro buen gobierno, el gobierno del Frente Sandinista, para crear espacios de recreación sana para nuestra población a través de Enatrel, actualmente está haciendo y rehabilitando más de 500 piezas navideñas, donde ustedes podrán observar que hay arbolitos, paletas, osos, muñecos de nieve. Nosotros prácticamente tenemos tres semanas de haber iniciado labores, 40 personas, entre pintores, soldadores, electricistas, todos colaborando en conjunto para hacer este buen trabajo para nuestro gobierno y para nuestro pueblo. Estamos trabajando en pinos, en pinos de 12 metros, estamos trabajando en cajas de regalos de 4 metros, estamos trabajando también en unos puentecitos, estamos trabajando en unas figuritas como gusanitos, prácticamente en figuras que lleven en un contexto navideño y un contexto de alegría para nuestra población. Se espera que las labores finalicen en la última semana de noviembre.